Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida a mi compañero Luis Berresueta de Ecolaber TV, canal internacional que estamos en alianza con la radio El Sol, la Grande del Ecuador ya que Luis ha logrado enviar el trabajo de la Grande del Ecuador a nivel del mundo. Mi querido Luis, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor. Para mí un placer estar nuevamente en la Grande del Ecuador y dar a conocer al mundo que estamos aquí presentes justamente en la capital del Ecuador. Y también te quería comentar de antemano que tengo un hermano que vive en los Estados Unidos y bueno, yo también me forjé como tal en la ciudad de Nueva York. También fuiste emigrante. Exactamente, yo también soy un emigrante que pasé por una década allá trabajando y sé exactamente el sacrificio de cada ecuatoriano que tenemos allá. Pero más importante me da una noticia a mi hermano ayer que dice que escucha Radio El Sol y la programación exclusivamente de a la una de la tarde los días viernes, secuencia. En onda corta. Exactamente, pero yo me quedaba sorprendido y digo, ¿estás seguro? Sí, dice hermano. Yo escucho clarito. Aparte de eso también, escucho mucho más. Siempre estoy pendiente de la Radio El Sol. Bueno, mi querido Luis, queremos indicar que no solamente a través de la tecnología, la página web www.radiolsol.net, sino que también estamos llegando a diferentes provincias del país. Para nosotros es una enorme alegría, nos da una enorme satisfacción saber que las ondas cubren grandes provincias de nuestro querido país, sobre todo en onda corta, como tú expresas en este momento, saber las ondas cortas del recuerdo que también nos escuchan a nivel mundial. Quiero enviarle un saludo muy especial. Pero también queremos indicar, y esto sí es motivo de aclaratoria, amigas y amigos Luis, porque también en las redes sociales vemos otro Luis Berresueta, pero que no es de Lucho Berresueta que tenemos acá en Ecolabertv. Sí, hay muchos Luis Berresuetas y así es que vale aclarar, pues yo soy Luis Berresuetas al agudo de Ecolabertv Internacional y por eso está como Ecolabertv porque está mi nombre y mi apellido para que a sí mismo no me roben, pues no, porque ahora todo no me roben en las redes sociales. Y le paso también, pues ya que estamos a punto de iniciar el carnaval, pues a mí también me trae buenos recuerdos, me acuerdo de mi querido cantón Puspúcara en donde hacíamos los carnavales de casa en casa. Mi estimado Mariscal, vamos con un temita de la reina Elizabeth, quien estará el día de mañana en Tarín. Y vamos con las palmas de arriba, que ya llegó el carnavalito de Reina Elizabeth y ahora hasta patear mis hombritos. ¡Sí, sí, sí! ¡Saltadino! ¡Saltadino! ¡Esta es nuestra fiesta ecuatoriana! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Arriba mi Ecuador! Un taguito brindaré hoy en Cargobal, la fiesta tradicional que no hay nada igual. Un taguito brindaré hoy en Cargobal, la fiesta tradicional que no hay nada igual.